Pero ahora me paro para mostrarles lo que viene a continuación. Hay que reírnos un rato, porque si no nos reímos ya nos ponemos a llorar. ¿Qué nos queda? Este fue un incidente que ocurrió en la Corte Suprema. Miren ustedes a varios magistrados emocionados porque iban a develar una placa en la inauguración, además de un centro tecnológico o algo por el estilo. Y esto que fue grabado por Justicia TV, un canal que tiene un éxito impresionante últimamente, desde que muestra la audiencia minuto a minuto. Miren ustedes, ahí está. Vamos, vamos. Vamos, ¿qué pasa? No baja. Ahí está el presidente del Poder Judicial, Gonzalo de Arriaga. Se cae la placa y se ríen. Sí, pues ¿qué está sucediendo? Claro, mal agurio, dice aquí, cachito. Yo creo que ahí, a pesar de que no están presentes los cuellos blancos del puerto todavía, dicen, aquí estamos señores y nadie, nadie nos detiene. Más adelante.